bueno muchachos vamos a iniciar a armar motor caterpillar 3196 vamos a montar culata vamos a armar toda la parte superior así que si usted quiere ver cómo se calibra cómo se arma esto que es hasta el final de este vídeo conmigo oye lo dele su like y comparta bueno a la culata está lista para montar y le cambiaron las camisillas de los inyectores que eran las que estaban dejando filtrar a cpm el agua ahora ya lo vamos a montar allá como lo vamos a montar a fuerza entonces vamos a hacerlo bueno muchas gracias la subimos la subimos a fuerza entonces bueno no me digo para grabarles como la subíamos ya aquí estamos poniendo a tornillos ya vamos a torquear ya tengo los tornillos puestos los va a torquear para ya empezar a montar lo que son inyectores balancines empezar a armar de todo este lado el turbo el frente pero muchas cositas yo los odios de que ellos cazaron todo sí 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 además de que el otro campo en alcalde de los que se puede ver con un poco más de que el otro campo en el que se puede ver con un poco más de lo que nos agrega el fuego la vida se al catastrópfe a la instrucción que se puede ver con un poco más de fin de fe en una noche bueno parceros estamos aquí torqueándolo lleva 320 libras de presión los tornillos de la culata tiene un orden de torqueo, empezamos en la mitad saltamos a los de que siguen hacia adelante después los que siguen hacia atrás, otra vez los de adelante otra vez los de atrás y así se torquea la culata bueno parceros como ya hemos torqueado vamos a montar inyectores vamos a montar los inyectores vale por aquí están estos inyectores han sido revisados un banco de pruebas para hacer cheque estamos lavando repuestos ya estos están listos para montar así que vamos a meterlo allá ya una vez montados los inyectores podemos aquí montar balancines para calibrar vean los inyectores van aquí obviamente pues las camisetas como están nuevas el inyector también con un poquito más de presión entonces bueno vamos a montar eso vamos a montar balancines vamos a calibrar empezar a armar aquí fanclubs todas esas cositas hemos cambiado los cauchos de los inyectores y ya lo vamos a montar vean aquí tengo el aceite aceite de cocina este aceite se lo he hecho a los cauchos para lubricar los cauchos ¿por qué aceite de cocina? porque el aceite de cocina no es a base de petróleo entonces no me va a dar desgaste prematuro en los cauchos y va a trabajar un poquito más de tiempo vamos a alargar la vida a estos cauchos no se nos van a poner aquí no se nos van a poner aquí vean este tiene desgaste mírelo está muy oscuro aquí miren el desgaste que tiene este caucho que se lo va comiendo el petróleo vamos a instalar los inyectores y vean como montamos los balancines bueno muchachos vean montamos los balancines ya vamos a calibrarlo vamos a calibrar el motor voy a empezar a tapar toda la parte de encima y empezar a armar por los lados ya falta pues poco así que ya les voy a mostrar como se calibra bueno vamos a empezar a calibrar estos motores se calibran a dos vueltas en una vuelta eso tiene un pin en la volante ya los voy a mostrar entonces que pasa en la primera vuelta se calibran ciertas válvulas y en la segunda vuelta se calibran el resto de las válvulas entonces ya les voy a mostrar cómo es el procedimiento cuánto cuánto llevan las galgas en el espesor para que ustedes vean vean allá están metiendo el pin a usted le va a apretar 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 sí espérame ahí por bien bueno vean el pin allá donde está esperen se los muestro bien vean ahí el tornillo vean acá yo lo tengo ahí sostenido mientras le dan vueltas y él va a entrar cuando llegue al punto hay 200 que le están dando vueltas a la volante no pero qué chiega no 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 a a que a ahí entro ahí entro en el punto de nuevo hace un poquitico que lo aprisiono mucho ahí, ahí, ya ahí ya llego, vea ya entro allá y vamos a calibrar yo para la segunda, para la primera vuelta bueno, aquí vamos a la segunda vuelta entonces ahí vamos a calibrar vamos a calibrar el cilindro 6 admisión y escape vea, suelta admisión del 5 escape del 4 y admisión del 3 bueno, entonces vea calibramos a 15-25 15 de admisión 25 el escape vea, vamos a calibrar el escape del 2 la admisión del 3 el escape del 4 la admisión del 5 y ambas válvulas del 6 la válvula larga esta larga es la de escape y la cortica es la de admisión la larga vea tiene la galga número 25 5 ahí es ahora calibramos la admisión del cilindro número 3 y así sucesivamente entonces vamos saltándonos y enseguida les muestro la segunda vuelta bueno muchachos una segunda vuelta hacemos lo mismo tiramos y metemos otra vez el pin allá y ahora vamos a calibrar los contrarios a los que ya calibramos ambas válvulas del primero y ahora empezamos con admisión del 2 escape del 3 admisión del 4 y escape del 5 y ahí ya nos queda calibrado a dos vueltas se calibra este motor 15 25 15 admisión 25 escape ya vamos a terminar de armar y a prender el vehículo así que no se vaya a perder el encendido de este vehículo pues bueno muchachos vea llenando filtros de aceite combustible para ya darle a encender vea ya tienen filtro de combustible ya vamos ultimando detalles por aquí ya tiene todo tiene radiador fanclose ya tiene todas las tapas puestas todo listito ya nos falta falta poquito poquitico para que le hayan encendido y sacarlo de aquí bueno parceritos vea ya está prendido el Kodiak Caterpillar 3196 vean suena así porque no tiene las mangueras de de admisión pero suena un poquito como uuuu vean serenito sin ningún codo raro así que bueno ya saben parceros ahí espero que hayan disfrutado el video espero que les haya gustado espero que hayan aprendido un poquito de como es esto y dejen sus likes ya saben manito arriba si les gustó y a compartirlo pues ya saben ya saben ya saben no o no 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 no